Y de palabra produce Todas la están matando Vecinita, no se lleve de eso Que están comentando Que según usted no habla con nadie Y mire, estamos hablando Hablando, pero eres tú Que te está devolvando Vecinita, no seas freca Mire, que nos están mirando Es que tal vez tú crees Que soy una de estas loquitas Que tú le gustas Por tu sonido y tu cadenita Oye, ahora, pero yo del barrio Soy lo más fresita Sí, tan el ambifreco Con tu sonrisita Bueno, ya empezaron los piropos Qué bonito Fácilmente terminamos de novio Y con muchachito ¿Cómo así lo que del día? Chilla todo por el muchachito Pero si es mucho pedir Empezamos por un besito Ya me conformo con un beso de tu boca Vecinita como tú Ya he visto poca Se ve que lo que te digo te provoca Sé que tú quieres No te hagas la loca Si tú quieres Dame el WhatsApp Así yo freno en tu casa Que yo solo quiero un beso na' más Una na' más Después de ahí miramos qué pasa Dame el WhatsApp Así yo freno en tu casa Que yo solo quiero un beso na' más Uno na' más Después de ahí miramos qué pasa Tenemos que hablar De urgencia tengo algo que te cite Qué miedo Tú vives cogiendo la cosa chiste Pero que yo te echo No nada tú me hiciste Entonces mira a ver si tú le vas a do' a tu pique ¿Dónde tú estás? Alante de tu casa aquí en la acera Pero yo estoy ocupada Bajan que se encurro Te dije que me avisara antes de que viniera Tú estás con un tigre Qué tigre Tú vengas pa' acá afuera Dime No sé cómo tú vayas a reaccionar Tengo un nudo en la garganta No sé por dónde empezar El problema no eres tú Así que no lo cojas mal Pero lamentablemente tú tienes que terminar Porque así yo no puedo seguir contigo O sea que tú me estás terminando Delante de tus amigos Ya yo veo que tú no estás entendiendo lo que digo Ya estoy alto de ser tu novio Te quieres casar conmigo ¿En serio? Dedeo ya no eres mi vecina Si no le queme yo ni me cocina No le pare y volar lo que opinan Que esta relación va pa' la cima Dios sabe lo que no tiene Él sabe lo que no espera Ya tú me diste el WhatsApp Y me diste un chance Y ahora me va a dar la vida entera Lo que no tiene Él sabe lo que no espera Ya tú me diste el WhatsApp Y me diste un chance Y ahora me va a dar la vida entera Frank L. MC J. C. La Nebula El negro que Dios bendice Lil Rose La mejor combi de la nueva que es lo que Ideólogo produce 829 Music Mundial Demetri Taylor El mello 06 Viteo y que lo que Michelle Brea Guerra City represent Ideólogo produce Puppy Qu SD Spirit